Con mi guitarra va a rondar Cuando salgo por la noche Con mi guitarra va a rondar Nadie se me eche pa'lante Que yo no me eche pa' atrás Ay, que yo no me eche pa' atrás Cuando salgo por la noche Allá va que va la mía Allá va que va que va Allá va que va la mía Allá va que va que va Allá va la despedida Allá va la despedida Allá va que va que va Bien bailado Allá va Allá va Gracias.